¡Aplausos! ¡Dotr. Salvador! ...que haga que haya un mayor estímulo para la exigencia de cuentas a estas personas. ¡Aplausos! 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 ...de los estados de la República Mexicana, Yumba, en Nueva York. Yo le cedo... ...y el extranjero. Es conductor de Pemperico... ...con experiencia de gobierno y en instancias para el desarrollo mediante el proyecto Buenas... ...el gobernador como presidente del Estado y presidente del Comité de Rector... ...libro sobre democracia y finanzas públicas... ...públicas... ...de la red de contraloría y transparencia gubernamental... ...constituimos una comisión interinstitucional... ...aplausos... ...aplausos...